Hemos compartido un hermoso trabajo realizado por Chuchito Zanoja que convoca a muchas personas que quizás piensan diferente en algunos temas pero se hermanan en el amor a la música pero sucedió algo que hizo que cambiáramos la estructura que teníamos inicialmente para el programa hace muy poco partió anticipadamente el general Jorge Luis García Carneiro en plena actividad como uno de los mejores gobernadores que ha tenido Venezuela dejando atrás de sí un ejemplo bueno, de hombre excepcional, de ciudadano preocupado por su país de revolucionario leal de modo que vamos a dedicar este segmento del programa a recordarlo con afecto y mucha admiración en un video que divulgó el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAF y en una selección de momentos de una entrevista que concedió a la librería mediática hace siete años con motivo de la publicación de su libro La Conciencia de la Lealtad cuya lectura recomendamos vivamente fueron momentos muy hermosos en la residencia del gobernador nos trató a todos con tanto afecto a todo el equipo de la librería mediática que se trasladó hasta lo que en ese momento se llamaba el estado Vargas hoy estado La Guaira y pudimos hacer un programa muy hermoso que ponemos a disposición de todos enteros en el canal YouTube de la librería mediática pero vamos a recordarles a ese García Carneiro que ha dejado huella en Venezuela que ha dejado huella en Venezuela vamos a ponerle corazón a Vargas estamos entrando en la etapa del desarrollo del despegue del estado Vargas ¡Gracias! 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 No, aquí es, gobernador Estamos con una persona que ha tenido una trayectoria interesantísima de la cual hoy vamos a hablar y estamos también ante quien además de ser un gran lector ha escrito un libro como dice José Vicente Rangel, conversadito con Andrés Ramón Giuseppe Ávalo La conciencia de la lealtad, confesiones del general en jefe Jorge Luis García Carneiro sobre el golpe de estado en Venezuela de abril de 2002 Casi nada, el 12 de abril de 2012 el presidente Chávez en su cuenta de las redes sociales dijo que bueno el relato de mi camarada general García Carneiro, debería escribir un libro sobre todos esos eventos La lealtad es también saber que cuando a uno le delegan algo simplemente una mención basta, ¿verdad? Qué compromiso tan hermoso el haber hecho este libro Sí, la lealtad yo digo que es uno de los valores y principios fundamentales del hombre cuando lleva bien claro esa palabra Yo siempre la califique como la lealtad debe ser bien entendida porque hay la lealtad suprema como es la lealtad a la patria la lealtad después a las instituciones y en un tercer la lealtad a los hombres En esos tres niveles uno como militar debe entender que si un superior no lo es leal a la patria yo le quito la lealtad a él y me guindo de la lealtad superior En el caso mío con relación a Vasque Velasco uno hace siempre un juramento y en el juramento uno dice que uno no debe abandonar jamás a vuestros superiores y uno dice, sí lo prometo pero hay que hacer un alto un momentico yo no debo abandonar jamás a mis superiores siempre y cuando ese superior mío sea leal a la patria Es una cosa, el testimonio de ustedes es muy valioso yo cuando el presidente Maduro presentó este libro hace poco yo decía, este libro deberían distribuirlo masivamente en todos los colegios Es que ese libro es tan interesante el libro del general García Carneiro es tan interesante porque entre otras cosas aún aquellos que vivieron en aquella época ya no hablo de los niños como usted bien lo mencionan ni de los jovencitos ni demás sino los que vivieron en aquella época y en algunos casos no solo lo vivieron sino de alguna manera quisieron dar testimonio de los que vivieron hay cantidad de cosas que nosotros no sabíamos y que usted lo cuenta muy bien en este libro y que entonces su trabajo como gobernador y su carrera militar son dos grandes corrientes que usted ha manejado difíciles ambas, me imagino Sí, claro y ya analizando ya mi situación como gobernador del estado en verdad yo lo único que sí tengo grave en la mente fue esa palabra del presidente Chávez que dijo si yo fuera gobernador me la pasara recorriendo las calles, caminando por todas partes yo no debería estar en un encerrado en cuatro paredes con aire acondicionado sino en las calles hablando con la gente, haciendo, bueno yo realmente eso lo internalicé yo creo que si algo puedo decir que ha sido un éxito, digo yo éxito modestamente pero es reconocido por todos porque cuando uno ve un proceso, en el caso mío que fue un proceso de una reelección nosotros ganamos el primero con 62% y vamos a una reelección con el 74% entonces, sí, la reelección en el 2012 con 74% entonces tú ves que hubo un crecimiento al sentido del 74% y mucha gente que no votó por mí, después de haber conocido mi primer periodo mi gestión la reconocen y la aprueban llevando a un porcentaje como el que te comento y es satisfactorio para uno, porque uno realmente trabaja para el pueblo uno no trabaja para uno ni para nadie, sino para el pueblo que es quien lo ha elegido ahora entonces, esa vivencia yo la he sentido muy bien y yo creo que si algo tengo que reconocer aquí es mi equipo de trabajo el equipo que tengo empezando por mi señora esposa María del Valle que ella ha logrado hacer un trabajo, pero bien, bien de cerca con el problema de los niños y la salud ella se ha logrado incluir, pero de una manera tan importante que ha sido mi apoyo fundamental en forma general, yo tengo un buen equipo buen equipo, extraordinario la lealtad se muestra más en los momentos difíciles ¿Cómo fue su caso? que en los momentos, bueno yo te voy a decir, yo estuve ministro de la defensa y todo el mundo sabe que nos tocó luchar contra paramilitares en Plaza Altamira enfrentar un paro petrolero un paro de gasolina, de gas doméstico bueno, todos los paros habido y por haber y yo como ministro de la defensa, bueno salimos al ruedo con todas aquellas dificultades pero después el presidente me dice mira Garza Galero, quiero que hasta aquí llegue tu carrera ya está bueno, ya has hecho bastante quiero que has hecho bastante y me dice, pero ahora quiero nombrarte de un nuevo ministerio ¿Cuál ministerio presidente? entonces me dice, participación popular y desarrollo social un militar en el cargo de participación popular imagínate tú y dentro de ese cargo te voy a escribir una misión tan importante dos misiones importantes entonces me dice, misión Negripólita y misión Huacaipuro de misión Negripólita la captación de muchachos de la calle y misión Huacaipuro encargarme de la atención de los ocho estados indígenas bueno asumí ese reto y muchos me dijeron esto mucha, mucha gente me dijo esto que cómo era posible que yo después de ser ministro de la defensa con mi grado de general en jefe con todas aquellas condecoraciones que me adornaban que me gané en tiempo de paz por supuesto no en guerra en tiempo de paz que cómo yo iba a recibir el cargo de Negripólita yo recogiendo gente en los vertedores de basura porque eliminamos el vertedero de basura de Guatire el de Margarita el de en Margarita logramos sacar a toda esa gente que vi en el vertedero de basura y le hicimos una urbanización que hoy lleva el nombre de Negripólita entonces lo que es sacar un grupo de familia que vi en el vertedero de basura con puro cartón y lo llevamos a una urbanización con puerta eléctrica ahí en en Margarita de la isla que fue el primer estado que vimos que íbamos a tener cero miseria bueno entonces me decían y por qué tú aceptaste ese cargo de ser ministro de la defensa de ser un hombre tan importante para llegar a los extremos de estar recogiendo indigentes y yo decía mira si algo yo he aprendido en la vida le dije yo es que yo prefiero ser más útil que importante prefiero ser más útil que importante y si esa fue la misión que me dio el comandante Chávez con bastante honra con bastante gusto se la cumplo si me gustaría preguntarle al gobernador qué valoración tiene de los libros y de la lectura qué importancia tiene y qué le gusta a usted leer cuando lee por placer no fíjate lo siguiente una de las cosas que me ha gustado la lectura la historia la historia fundamentalmente para entender el presente y saber el futuro uno tiene que basarse mucho en la historia yo soy apasionado de la historia y quizás porque mi vivencia en la academia militar te inculcan tanto ese amor por conocer lo que sucedieron en esos momentos duros difíciles de la patria cuando va a la conquista de una independencia que requería la libertad política en ese momento que es la que logra Bolívar y eso es bonito pues sí por eso es que es buena la comparación y el estudio y la historia porque es la que te va a permitir a entender las cosas el presidente Chávez decía bueno si es que se está repitiendo la historia yo como presidente debo que razonando esto tengo que volver a Bolívar vamos a volver a Carabobo y es cuando él emprende esa lucha de que se dé una discusión para eliminar los créditos indexados y la cota de balón y que vuelva a retomar él el control de los intereses bancarios pues como los intereses de los pasivos y los activos como es como y ahí es donde le obliga a los banqueros a dar préstamo a la agricultura le obliga a dar préstamo al turismo lo sanciona si por una cota que le impusieron es una cosa realmente social y celebrar que así como el gobernador García Carneiro está teniendo una gestión impecable muchas otras personas están haciendo su labor desde distintos ámbitos porque la mayoría de los venezolanos estamos trabajando por el bien de nuestro país hasta el próximo ¡Gracias! 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 Jorge Luis